Música Señores buenas noches, todos aquellos que pensaron que el mundo se iba a acabar este pasado 5 de julio que habría una gama grande de dificultades y todas las teorías de las conspiraciones se elaboraron a granel desde impugnaciones presidenciales, bataleos partidarios, que los plazos no se podrían cumplir si encima habría una segunda vuelta, revueltas sociales y un gran etc. Se quedaron como los que son fatalismos mentales, posiblemente con cierta posibilidad de ser cierto algunos de ellos por la historia electoral que hemos tenido. De lo que parece que no nos libramos son de los muertos heridos y disparos al aire en tiempo de elecciones que aun cuando se redujo considerablemente en comparación a otros años los subo y es lamentable. Ahora pasamos la página de las elecciones que gracias a la decisión de gente de ir a votar con un voto definido evitó una nueva agonía de otra vuelta. Y ahora nos toca seguir escribiendo nuestro presente día a día porque como todos sabemos el nuevo gobierno aun cuando hubiese sido el partido viejo tiene por delante una batalla campal que podría perder ante un país con muchas expectativas. Quizás lo más saludable sería que la sociedad se focalizara en varias prioridades pero en dos principales, la salud y la economía, dos pilares importantes que se encuentran en estado crítico condición que no solo existe en este país, como saben ustedes, por supuesto que nos mantienen al borde del colapso en el sistema hospitalario y de la quiebra en nuestro desarrollo económico. Por eso la paciencia ciudadana será fundamental para permitir que se encaucen las cosas y que el gobierno tome medidas certeras, no para complacer lo mediático, sino para crear lo verdadero, una base bien estructurada para relanzar el país. Pero para eso todos debemos poner nuestro trabajo, voluntad y buenos deseos para que ocurra. Ahora ya no debemos ser morados, rojos, verdes, blancos o azules, debemos ser solo quisqueyanos valientes por el bien de todos.